Dime baby por qué tanta pena Si ya sabes que contigo juega Si solamente te quieres helar Porque estás perdiendo lo que es verdad Se dio cuenta que hay otro en el juego Por eso es que ahora tienes miedo Y le molesta ya no ser tu dueño Ey, ve y díselo Que ahora conmigo está mejor Que encontraste lo que con él no Ey, baby, ve y díselo Que en la cama sin testigo De noche nos comimos Tu jevo está mordido Sabes que no somos míos Pa' qué vamos a mentirle Si esta es lo cierto Baby, vamos a escaparnos Que él se vaya al infierno Ey, yo Tu piel morena me mata Tu cintura a mí me atrapa Es que me tienes juzgueado Y ya no sé qué hacer Si ese bobo te cela Le termino la novela Decirle que estoy jugado No hay na' para perder Es que no tiene sentido Que ese bobo esté mordido Hace rato hiciste el duelo Ya no lo quieres ver Decirle que no hay tiempo Que ahora estás en lo cierto Que ahora hay otro en tu vida Que te quiere comer Sabes que no tengo una G-Wag Pero cuando quiero la llevo a volar Con este linda te paso a buscar Dale que en cinco nos vamos a janguear Sabes que no tengo una G-Wag Pero cuando quiero la llevo a volar Con este linda te paso a buscar Dale que en cinco nos vamos a janguear Se te hace el malo tirando llamadas Diciendo que no hago na' Ahora este Tony hace brillar su olvida Por eso es que le caigo mal Se te hace el malo tirando llamadas Diciendo que no hago na' Ahora este Tony hace brillar su olvida Por eso es que le caigo mal Dime baby por qué tanta pena Si ya sabe que contigo juega Si solamente te quiere celar Porque está perdiendo lo que de verdad Se dio cuenta que hay otro en el juego Por eso es que ahora tiene miedo Y le molesta ya no ser tu dueño Ey Baby díselo Que ahora conmigo está mejor Que encontraste lo que con el no Ey Baby baby díselo Ey Baby baby díselo Que ahora conmigo está mejor Que encontraste lo que con el no Ey Baby baby díselo Que en la cama sin testigo De noche nos comimos Tu jebo está mordido Sabes que no somos míos Pa' qué vamos a mentirle Si esta es lo cierto Baby vamos a escapar No que se vaya al infierno Ey Yo You know WTH Má B Guay Dímelo Samu SDRB 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 Gracias por ver el video